Bueno, aquí seguimos en el consulado y nos encontramos con una de las asistentes a esta rueda de prensa que es de la región de la Mixteca. Ella nos va a saludar en Mixteco y después nos va a traducir al español para que todos comprendamos qué es lo que quiere decir. Señora, ¿cómo se llama usted? Me llamo Librada Paz. Usted es Mixteca. ¿Nos puede saludar en Mixteco a nuestros seguidores? ¿Ahora nos puede decir en español qué fue lo que dijo para que nuestra gente lo entienda? Estaba yo hablando de que me dio mucho gusto de ver a muchas de las mixtecas, o perdón, de los oaxaqueños con tanta cultura y todo, pero que es importantísimo nosotros enseñarles a los hijos a hablar porque, o sea, si no hablamos a los hijos se va a perder. Entonces es importante enseñarles a ellos para que no vayan olvidando lo que es el lenguaje mixteca porque es sumamente importante hablar los tres idiomas si se puede, ¿no? Por ejemplo, hablar lo que es mixteco, español e inglés y nosotros hablamos los tres. Pues muy bien, Librada. ¿Cómo te llamas, mi amor? Axel. ¿Y tú también hablas mixteco? Sí. A ver, ¿qué nos puedes decir en mixteco? Cachistá. ¿Qué significa eso? A comer. A comer. Pues bueno, esta es una pequeña muestra de la importancia de la conservación de nuestras lenguas indígenas, no solo en México, en muchas otras partes del mundo. Es bien importante que nuestros niños también aprendan a hablar, ya que es la lengua materna la que nos da identidad alrededor del mundo. Y pues bueno, yo le agradezco a Librada estos pequeños minutitos. Yo me despido en Cuycateco. Dios Nadive, muchas gracias de la región Cuycateca, una de las ocho regiones del estado de Oaxaca. Buenos días, Rebeldía Radio. Tadí. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!